A pesar de que Shakira tiene a su lado a un hombre guapísimo y que son padres de un tierno retoño fruto de una relación que ya lleva cuatro años, la colombiana contó a la revista Gran Belleza Latina que no le interesa casarse, pues según ella no necesitan firmar un papel con piqué para ser felices. Entonces todo parece indicar que eso de llegar al altar vestida de blanco no es algo que le quite el sueño a la cantante. Igual tiene razón Shakira, muchos chilenos que no están creyendo en el matrimonio. Tampoco me he casado. Eso es súper común ahora. Yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a casarse. Yo creo que las mujeres ya no necesitan casarse para vivir en conjunto con la pareja. Al igual que la chica de caderas infartantes, son cada vez más las mujeres que le hacen el quite al matrimonio. De hecho, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Chile junto a Corea del Sur son los países con mayor porcentaje de solteros. Y el número de parejas que dan el sí ha disminuido a la mitad en tierras nacionales en los últimos 10 años. En Mujeres Primero quisimos averiguar qué lleva a los tortolitos a no formalizar su relación. ¿Será por un tema de la lucha? ¿Para después nos quedan peleando la plata? Creo que ahora la juventud prueba antes de casarse. Tantas mujeres y tan pocos hombres. Esa que convivir es mejor que casarse. La cantidad de separación es brutal, entonces cuando tú ves que un amigo se separa, ¿para qué te casáis? Tampoco me he casado y la verdad que tampoco me angustia. Yo también tengo un hijo y encuentro que en verdad es lo mismo. Si tú convidas con alguien y haces una familia, para mí es lo mismo que estar casado. Como que ya no es necesario el papel. Vamos por partes chiquillas. Primero hay un tema económico que no es menor, pues las parejas que deciden contraer el sagrado vínculo deben desembolsar por parte baja unos tres palitos para la fiesta. Lo que no es poco y es plata que se va como agua entre los dedos en una sola noche. Por eso los más vivarachos prefieren destinar ese mismo dinero a un viaje a todo trapo fuera del país. Una especie de luna de miel, pero sin argollas de por medio. Que igual tiene razón Shakira, yo siempre he encontrado harta razón a Shakira, pero en sí es cierto, como que si la gente ya vive junto y tiene hijos, ¿qué diferencia hace como casarse? Como la herencia nomás, como la forma de administrar económicamente la pareja, pero en sí lo otro es como un ritual que igual es caro además. Como que yo la verdad preferiría como viajar que casarme, si es como por gastar la plata. Casarse es bastante caro, no es llegar y hacerlo, además tener firmado un papel no implica o no ayuda mucho. Además, luego de la boda algo pasa, y las casadas nos podrán decir que es cierto. Por arte de magia, al príncipe azul le sale guata, como que se ponen dejaditos de la mano de Dios, digo yo. ¿Verdad chicas que es así? ¿Será que ya no les interesa cuidarse tanto porque están fuera del mercado? Eso sí, en defensa de ellos hay que decir que nosotras también nos ponemos un poquitín brujas y comenzamos a espantarle a los amigotes del club de Tobi. ¿Será que sin darnos cuenta nos ponemos más fomes y posesivas? ¿Quién te llamó? Yo confío en ti. En tus amigas no. ¿Tanto te costaba llamar? A ver, si es verdad. A chúntale al dedo. ¿Y por qué se escucha tanta bulla? ¿Cómo que me calme? Dicen que la mejor forma de conocer a alguien es conviviendo y hoy en día las parejas prefieren compartir techo sin compromisos, pues si el tema no resulta, cada uno por su lado y se termina el problema sin abogado ni tribunales de por medio. Puede ser por esto que muchas parejas de famosos han optado el método de vivir juntos sin haber dado el sí ni haber firmado una libreta. Es el caso de Juanita Rinkelin y Matías Oviedo. Los guapos actores llevan cuatro años viviendo juntos y aún no tienen planes de casarse. Lo que pasa es que yo soy un poco más aventurera quizás que Matías. Entonces a mí la cotidianidad me empieza como... Es como ya, pero y si nos vamos mejor tres meses y no sé qué. Y Juan como, no, la casa es maravillosa, es todo precioso. No soy yo como... Claro, qué rico, qué rico llegar a la casa. Y yo como, ya me aburría llegar a la casa. ¿Qué ha hecho eso? Es como el... Y ahí empiezan como el muñequito. El mismo estilo de vida lo tienen Malú y Bolis Cuercia. Esta consolidada pareja del espectáculo lleva nueve años juntos. Y siguen disfrutando de una relación que ambos han declarado que los tiene en las nubes. Y adivine qué. Tampoco se han casado. Y son tan felices como la cenicienta y su príncipe. O sea, yo lo hice. Y creo que cuando uno se tiene que se casa, idealmente tiene que ser con la proyección de que sea, aunque suene como cliché, pero que sea duradero, que sea para siempre. Yo creo que muchas parejas también a la primera se separan muy rápido. Y creo que convivir te hace entender y comprender muchas más cosas de la vida en pareja real. Yo creo que el tema del amor voluntario es importante. En alguna época, cuando no existía la ley de filiación por el tema de la protección a los menores, etc. Pero hoy día en el tema del matrimonio, el que cree en el matrimonio que lo haga. Y el que no cree en el matrimonio, también puede seguir viviendo bajo el alero de una casa, de fidelidad, de alegría. Yo creo que hoy día no es fundamental la vida. La siguiente famosa desistió del matrimonio por bastante tiempo. Para ser exacta, 10 años. Hasta que dio el sí hace unos meses en nada más y nada menos que en Jerusalén. Como dice una frase, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y ella lo hizo espectacular. Un cuatro súper lindo también, que todavía queda un poco de romanticismo, que algunas mujeres sí se casen y hacen de celebración. También un cuatro súper lindo, pero para mí es lo mismo, finalmente. Yo creo que uno tiene que casarse quizás de manera más simbólica. Casarse de corazón y no a través de un papel porque el papel se destruye en cualquier momento. Te va a enfrentar a un escenario como el matrimonio, que ya es súper heavy. Y sin saber cómo es vivir con alguien, no solo el sexo opuesto. O el sexo, a lo mismo. Es que te van a molestar cosas, cada uno tiene maña. Ahora, si usted ya tiene los parros mandados, no se asuste al ver esta nota. Porque más de alguien le puede decir que el matrimonio no es tan malo como la pinta. Finalmente, todo depende de la pareja.